La verdad es que el año 2018, y ya lo veíamos viendo desde finales de 2017, lo que pasa es que se retrasó un tanto, por una serie de incertidumbres que hubo en diciembre, digamos que se ha iniciado con la tormenta perfecta o una serie de conjunción de escenarios que son muy favorables para la renta variable, y yo creo que básicamente hay uno que sale sobre todo, que es el escenario macro, con revisiones continuas a la alza de crecimiento por parte de instituciones, pero también del consenso de mercado. Yo diría que el primero es precisamente la evolución de los tipos de interés, las políticas de salida de los bancos centrales de esta situación monetaria tan laxa, eso sin duda alguna es un riesgo en el sentido de que una subida excesivamente rápida de los tipos de interés, que no creemos que vaya a ser lo que hagan los bancos centrales, pero sí una subida muy rápida de la rentabilidad de la deuda, de los bonos a largo plazo, pues desde luego puede provocar un desajuste en las valoraciones del mercado. Ese sería el primero. El segundo, a nivel europeo, digamos que es la evolución del euro con respecto al dólar. Y el tercero, yo creo que básicamente en línea con lo que estamos hablando de los tipos, es la evolución que tengamos de la inflación. Yo creo que es importante además distinguir claramente la primera parte del resto, pasa siempre, pero este año, después de un inicio tan fuerte de los mercados y de la macro todavía más, conviene empezar el año muy expuesto, más bien expuesto a valores más cíclicos, más vinculados al crecimiento, aquellos que te presenten ventajas competitivas claras en cuanto a su actividad de negocio y que por lo tanto puedan ser líderes en marcar precios y valores financieros, porque son los que más se van a beneficiar de una normalización macroeconómica y monetaria. En este sentido, nosotros con respecto al año pasado seguimos favoreciendo dentro de lo que es el IBEX 35 valores como esos financieros, como Santander y Caixabán, donde creemos que hay potencial a medio y largo plazo debido a ese cambio en la política monetaria. Luego valores más cíclicos como Acelinox o como Repsol, donde pensamos que precisamente se puede ver reflejado ese crecimiento macroeconómico en unas mejores cifras y donde, sobre todo en Repsol, puede haber posibilidad de movimientos corporativos o de acciones que tome Repsol con respecto a su participación en gas natural que le permita aflorar valor. Y luego, como siempre, tenemos una serie de valores más pequeños o medianos, donde creemos que hay historias y hay cosas que mirar, seguimos muy positivos con CELDES porque creemos que dentro del movimiento corporativo Navertis va a seguir beneficiándose de posibles OPAS y de seguir comprando. Seguimos muy positivos en Fluidra, donde tras la compra anunciada el año pasado que se tiene que aprobar ahora, pues también vemos mucho incremento de valor y creemos que se abre una oportunidad en las compañías inmobiliarias, también porque la evolución de los tipos, incluso hoy siendo ligeramente al alza, viene por una mejora macro que de momento pensamos que nos ha reflejado y que va a seguir empujando el ciclo de precios a la alza. Y entre ellas, las que más nos gustan ahora mismo serían Neynor y Aedas.